Jóvenes del movimiento deportivo Alexis Arguello de diversos municipios como Terrabona, Cebaco, San Ramón y Matagalpa, participaron de la Copa Carlos Fonseca. Cuéntame, ¿cuáles son los objetivos de estar realizando estos Juegos Deportivos? El objetivo es para motivar a la juventud que practique deporte y también la renavuración de la cancha brigadilla. ¿Cuántos barrios están participando? Están participando más de unos 20 barrios. Ya ve esta lista, súbete, mujer, vámonos. Alrededor de más de 300 jóvenes del departamento de Matagalpa fueron partícipes de esta Copa donde jugaron la disciplina de fútbol sala, tanto masculino como femenino. Me parece bien para los jóvenes. Contame, vos como chaval, ¿me gustan este tipo de torneo? Sí, porque es mejor venir aquí a dar su vuelta y no andar pagando. Nos está celebrando en memoria Carlos Fonseca, se están haciendo las eliminatorias departamentales de la disciplina fútbol sala, bolígol y baloncesto. ¿Qué te motivó a jugar? El apoyo que nos están brindando el gobierno, nuestra maestra y el equipo que estamos saliendo adelante. ¿Qué disciplinas practicas? Mi posición es de medio campo hacia adelante. De igual forma, jóvenes de diferentes barrios del municipio de Matagalpa realizaron juegos amistosos en las afueras de la cancha del brigadista, con el objetivo de celebrar la inauguración de la misa. Con imágenes de Pedro Talavera, les informó Ana Rivera, de la red de comunicadores de Matagalpa. ¡Suscríbete al canal!